¡Romy! ¡Luna! Voy a besar, hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana, cuando te vayas con la mañana, no digas nada, o quizás lo note en tu mirada, tú ya no busques más cosas, si esta boba a ti te uso, dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confuso. Ahora hay otra en tu vida, que curó tus heridas, vamos a beber, vamos a fumar, y olvidar lo que hace mal. Ahora hay otra en tu vida, que curó tus heridas, vamos a beber, vamos a fumar, y olvidar lo que hace mal. Porque nuestro amor, lo dejaste tirado en un bar, entonces pásame otra botella, que no quiero volverlo a encontrar. Porque nuestro amor, esta noche se muere en el bar, entonces pásame esta botella, porque otra boca voy a besar. Yo estoy mejor, aquí con la mía, vamos de noche y volvemos de día, hasta que salga el sol, ¿quién lo diría? Viste, te fuiste, salí todavía. ¡Qué ironía! ¿Qué disfrutaría? Tener a quien quiera en mi cama vacía, no creas que no vi tu llamada perdida, pero estoy muy brisqueando mi vida. ¡Sorri! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Ela! ¡Mi amor! ¡Grandesinos! A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Ey, nena! ¡Vamos a la pista! Toda la chica con la mano hacia abajo Ey nena, muévanlo que trajo Porque llegó el sabor De los ambas mami Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Ya tú sabes Mueve tu cuerpo sabroso Ay que lindo es Quiero mamacita que no vuelvas a ser Mueve tu cuerpo sabroso Ay que lindo es Quiero mamacita que no vuelvas a ser Toda la chica con la mano hacia arriba Ey nena, vamos a la pista Toda la chica con la mano hacia abajo Ey nena, muévanlo que trajo Mami, 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 mueve 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 ¡Gracias! Mira a mis ojos y verás lo que siento por ti Explorar en tu ser Si hallaras no buscarías más Dime que sientes mi calor Y que corresponde este amor Sabes que sí Todo lo que hago lo hago por ti Mira a mis ojos y sabrás Que nada hay que ocultar Soy como tú eres, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago lo hago por ti No hay amor como tú Yo creo que te ame así No hay lugar Si tú no estás Donde quisieras estar Es el umbral de mis temores De mis errores y mi fracaso De las heridas del pasado Y los amores a olvidar Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo quedado un frío inmenso Y es que no te cuento Y es que no es el duelo Es el duelo del desengaño Llegaste a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma que la brisa en la mañana Dando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti Y en tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Las sombras de mi soledad Volver a amar Y sentirme ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Que no me hagas Que no me hagas Para todos ustedes Un amor ¡Oh! Música 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 Hoy he soñado que tú eras de mía que aún me amaba Desesperado busqué en mi lecho pero no estaba Aún en mi mente sigues presente dentro de mi alma pierdo la calama Sigo pensando en que fallamos para dejarnos Y la distancia a ti más cerca y aún más te amo Hoy sin tus besos soy como un preso que por tu ausencia tiene sentencia Cadena perpetua de amor mi corazón se desangra Si no vuelves pronto mi amor sin libertad me quedaré Cadena perpetua de amor mi corazón se desangra Si no vuelves pronto mi amor juro por Dios me moriré Música Hacerlo contigo es llegar hasta el cielo Tocar con las manos el mismo universo Perder los sentidos, quedar sin aliento Dormirme en tus brazos, abrazada en tu pecho Hacerlo contigo es volar hasta el alma Pegarme a tu cuerpo, quemarme tu sexo, sacarme las ganas Las ganas que tengo contigo en la cama Volar hasta el cielo, gritar que te quiero quedarme cansada Hacerlo contigo Tocar con las manos el mismo universo Si es posible, romperé la puerta, golpearé tu pecho hasta que comprendas Si es posible, dejaré de verla aunque pierda todo correr ese riesgo Si es posible bien, si es posible amor Si es posible hoy, quedaré en tu cuerpo Que cosa imposible, respirar tu aliento Extraño y prohibido decir que te quiero Que con tu presencia, se encienden los leños Cuando al mar se agite el escudo tu cuerpo Y después la calma, se vuelve silencio Despiertas en mis brazos, pero no te tengo Sé que eres prohibida, un amante eterna Un capricho dulce de mi corazón ¡Wepa! No quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombren a ella No quiero que la vuelva a recordar mi amor Y esa chica fue mala, luego mi amor Mi corazón todito, todito lo lastimó Me mintió y le mintió Me mintió y le creí, cayó en su trampa Con sus mentiras, todito, todito lo lastimó Y tendrá que pagar, todo el amor Que yo le diré, te aseguro que no tendrá que pagar No quiero que la nombren a ella No quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombren a ella No quiero que la vuelva a recordar mi amor San Nicolás, Rosario, todo Santa Fe Con amor Maxi Jordán, gracias Gordito Melocotón No quiero que la vuelva a recordar mi amor No me convienen sin siquiera como amigo Todo el mundo piensa que me perjudica tu mal que yo Pues no saben que detrás de esa cora seré tan tierno Agudios sordos, a palabras necias Lo que diga la gente, a mí no me interesa Que soy mucha mujer para ti Más no saben como tú me mimas Sé que no eres un santo Pero así te amo Y yo te doy lo que te pidas Que soy mucha mujer para ti Por mí que siga a mí siendo misa Si quiso el destino Que estés tú conmigo Para que me intereses en mi vida Serás mío Así digan lo que digan Porque tú eres un hombre Que no a mí me digan Y ahora Que no a mí me digan Floating around I'm gonna go Go, 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 go They're stopping me Burn me through the sky Yeah Two hundred degrees That's why they call me Lady Paradise I'm driving at the speed of light I'm driving at the speed of light Yes, I'm having a good time Yes, I'm having a good time Don't want to stop at all I'm driving at the speed of light I'm a rhyme Which is my way to Mars Sonnication Because I am a satellite I'm driving at the speed of light As in the speed of light I'm driving at the speed of light Like another bomb About to move Oh, it's low I'm driving through the sky Yeah Two hundred degrees That's why they call me Lady Paradise ¡Suscríbete al canal!